Pero muy, pero muy buenos días, mis estimados y estimadas estudiantes. Espero que estén bien al lado de sus seres queridos. La intención de este video es para aquellos estudiantes que no pudieron asistir a la videoconferencia. Por diversos motivos, aquí les detallo lo desarrollado en la clase. Antes de desarrollar la práctica, vamos a dar ciertas indicaciones a desarrollar. O criterios. El primer criterio en base en el desarrollo es buscar la alternativa que concuerde con la oración. Y el segundo criterio es identificar el tipo de conector a la que pertenece. Entonces, sin más que decir, comencemos. A ver, los árboles crecidos experimentan cambios permanentes. Las hojas cambian de color en el otoño. Se caen en el invierno y vuelven a nacer en primavera. Como ustedes pueden apreciar, en el primer ejercicio, la oración nos están indicando cierta secuencia. Entonces, ¿qué conector coincide con la oración? El conector luego. En este caso, el conector luego es de tipo secuencia. Nos indica cierta secuencia. Entonces, agregamos a la oración. Sería luego. Luego. Entonces, ¿cómo se vería la oración? Los árboles crecidos experimentan cambios permanentes. Las hojas cambian de color en el otoño. Luego, se caen en el invierno y vuelven a nacer en primavera. Ahora vamos al ejercicio 2. Es indudable que nuestra sociedad condena la adicción a las drogas. Existen otras adicciones que pasan inadvertidas, que nadie discute, que pueden mermar nuestra felicidad. Aquí hay una variedad de alternativas, pero la alternativa que va acorde a la segunda oración es la letra B. Vamos a ver. Es indudable que nuestra sociedad condena la adicción de las drogas, pero... Pero... Entonces, la oración es indudable que nuestra sociedad condena la adicción a las drogas, pero existen otras adicciones que pasan inadvertidas. Como ustedes notarán, en la primera parte de la oración hay cierta contraposición o cierta oposición. Por eso se le ha agregado el conector pero, porque hay cierta contraposición. Luego, a medida que vamos leyendo en el enunciado, se va mostrando esa contraposición. Existen otras adicciones que pasan inadvertidas, que nadie discute. Y ese conector indica aumento, adicción, que puede mermar nuestra felicidad. Por lo tanto, el conector que cumple esa función de añadir o aumentar algo es copulativo. Entonces, los conectores correctos es pero y... Vamos al enunciado 3. Lo más maravilloso en el mundo no es tanto el lugar que has alcanzado. La dirección que te estás moviendo. En este tipo, en este ejercicio, la alternativa sería la... Porque en este ejercicio se nos muestra un contraste, una oposición. Lo más maravilloso en el mundo no es tanto el lugar que has alcanzado, sino la dirección en que te estás moviendo. Entonces, la alternativa correcta sería la A. Ahora vamos al ejercicio 4. Dejemos de buscar la llave de la felicidad afuera de nosotros. Dejemos un tiempo para estar en silencio. Disfrutar el tesoro de paz. Felicidad que todos ya llevamos de nuevo. Aquí los conectores que se van a acuerde a esta oración son los que están en la letra E. Y... ¿Por qué? También, como ustedes verán, en el ejercicio se muestra que en la oración se ha añadido algo, o se está adicionando algo, información. Dejemos de buscar la llave de la felicidad afuera de nosotros. Dejemos un tiempo para estar en silencio. Y disfrutar el tesoro de paz. Y felicidad que todos ya llevamos dentro. Entonces, la alternativa correcta sería la letra E. Ahora vamos al enunciado 5. Los problemas son parte de la vida. Nosotros no tenemos la capacidad de impedir que los problemas ocurran. Son parte de la ley de la vida. La alternativa que va acuerde con el enunciado 5 sería... Pues... Entonces... Ponemos... Nos rellenamos la oración... El espacio en blanco con la... Pues... Son parte de la... Y ahí habrá cierta coherencia, ¿no? Los problemas son parte de la vida. Nosotros no tenemos la capacidad de impedir que los problemas ocurran. Pues son parte de la ley de la vida. Ahí hay cierta contraposición. Los problemas... No, hay ciertos... En este caso no es... Perdón, no es contraposición. Conectores causual. Porque hay parte de la premisa causa y efecto. En este caso, ¿cuál va a ser la causa? Los problemas son parte de la vida. Nosotros no tenemos la capacidad de impedir que los problemas ocurran. Esa sería la causa. Y el efecto son parte de la ley de la vida. Pues... Entonces sería... El conector correcto. Y hay... Y el tipo de conector... El causalidad. Ahora vamos al... Al ejercicio 6. Cuando vamos al cine, la realidad que tenemos frente a nosotros es una pantalla blanca. Luego empieza la película y la pantalla toma vida una serie de imágenes que vemos. Entonces, la alternativa correcta sería la letra D. Porque también hay cierto grado de oposición o contraposición o contraste. Cuando vamos al cine, la realidad que tenemos frente a nosotros es una pantalla blanca. Pero... Luego empieza la película y la pantalla toma vida con una serie de imágenes que vemos. Entonces, marcamos la D. Vamos al ejercicio 7. Te felicito por tu prosperidad material. No veo en ti el desarrollo moral. Mis estimados, como podrán apreciar en el ejercicio 7, hay cierto grado de oposición también. Y en cierto grado de contraposición o contraste. Entonces, el conector indicado sería, sin embargo, ya que pertenece a la clase de contraste. A los conectores contrastes. Entonces, la oración sería así. Te felicito por tu prosperidad material. Sin embargo, no veo en ti el desarrollo moral. Entonces, la alternativa es la B. Ahora vamos al ejercicio 8. Las personas dan vueltas sobre lo mismo. Y se hunden más en la desesperación. ¿Por qué atraen la negatividad? Porque somos adictos al miedo. Nos gusta hablar de lo que está mal. Entonces, en este caso, la alternativa correcta sería la C. Ya que podemos apreciar que en todo el enunciado se establece un orden. Si completamos los espacios con estos conectores, se va a ver reflejado el ojo. Las personas dan vueltas sobre lo mismo y se hunden más en la desesperación. En primer lugar... En primer lugar... En primer lugar... Porque somos adictos al miedo... En segundo lugar... En segundo lugar... No me gustaba hablar de lo que está mal. Entonces, ahí nos indica cierto orden. Entonces, los conectores de orden son en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar y así sucesivamente. Ahora vamos al ejercicio nueve. Los niños son como los árboles. Si les haces un rasguño a la rama de un árbol crecido, solo afectarán a esa rama. Si haces un mínimo rasguño a la semilla, afectará a todo el árbol. El conector válido en este caso es el K. Si rellenamos este conector de la oración, se vería así. Los niños son como los árboles. Si haces un rasguño a las ramas de un árbol crecido, solo afectará a esta rama. En cambio, si haces un mínimo rasguño a la semilla, afectará a todo el árbol. En cambio, es un conector de contraste, porque nos están indicando cierta oposición con la oración. Entonces, la alternativa que se marca es la C. Por último, tenemos el ejercicio diez. El cuerpo humano es un conjunto de órganos y partes interdependientes. Los miembros de un equipo también son interdependientes. Dependen unos de otros. Entonces, la alternativa correcta sería la letra A. Y si completamos... Y si completamos... Completamos... Es decir... La oración se vería así. El cuerpo humano es un conjunto de órganos y partes interdependientes. Los miembros de un equipo también son interdependientes. Es decir, dependen uno de otro. Ahí vemos cierto... Cierto equivalencia o cierta reiteración. Por eso, la clase o tipo de conector es de conector equivalente. Ya hemos llegado al final de la práctica. Espero que haya sido de su agrado. Espero volverlos a ver en la próxima videoconferencia. Cuídense. Que Dios nos los bendiga. Bye.